Hola, buenas tardes. Estamos en el canal de InterArgentina, una vez más por YouTube, una de las jornadas que realizamos todos los días, que ya es habitual. En este caso, sobre sistemas silvopastoriles con solicasias en el Vasco Delta, queremos agradecer a quienes nos han dado un poco de soporte, para que esto suceda, a Pablo Dinano, del Centro Regional de Buenos Aires Norte, a Gabriela García, de la Experimental Delta, que colaboró con la difusión de la actividad, al equipo de InterRedes, que nos permite utilizar el canal de InterArgentina, y a Paula Ferreres, que estuvo también en la organización de la logística del evento, y estas son las consultas que, como saben, se realizan a través del chat de YouTube. Simplemente para dar la apertura oficial, que va a ser Adriana Gómez, que es de la Experimental Santiago del Estero del INTA, y compartiendo la sala, estarán Pablo Operi, que es el coordinador del programa forestal de INTA Río Gallegos, Luis Colcombe, coordinador del programa de Sistema Silvopastoril, de INTA Montecargo, de Misiones, y estarán también Emilio Cusiufo, director forestal del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, y el disertante Edgardo Casabón, que es investigador del INTA Delta. Así que esperamos que disfruten de la actividad, y recuerden que, mientras va surgiendo la charla, tomaremos las preguntas que después trasladamos a los expositores. Dicho esto, le pasamos entonces la apertura a la palabra a Adriana Gómez. Todo tuyo. Bueno, muy bienvenidos a todos. Es un gusto compartir esta tarde con ustedes. Soy Adriana Gómez, de la Experimental Santiago del Estero. Trabajo en sistemas silvopastoriles, investigando los sistemas silvopastoriles en bosque nativo y bosque implantado, y estamos trabajando en un proyecto dentro de INTA, en donde tenemos la misión y el objetivo de difundir las actividades que se hacen en estos temas. En este caso, bueno, la presentación de Edgardo Casabón. Ahora, antes de que empiece Edgardo, quería presentarlo a Pablo Peri, que es ingeniero forestal, egresó de la Universidad de La Plata, y que, bueno, es vicepresidente de la Red Global de Sistemas Silvopastoriles, y trabaja en investigación, en temas relacionados con sistemas silvopastoriles, referentes a nivel nacional, muy consultados, y, bueno, más allá de su acción como profesional, es una excelente persona y tenemos el gusto de que nos acompañe hoy en el rol de coordinador nacional del programa forestal de INTA. Así que, bueno, bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? Muchas gracias, Adriana. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Para el programa forestal, ¿no es cierto?, el tema silvopastoril es un tema estratégico. En este caso vamos a escuchar a Edgardo, a quien conozco hace muchos años, todo su trabajo en el Delta, en sistemas silvopastoriles con salicasia, y está en el marco, como decían, en el proyecto que coordina Nicole Convert, que es de sistemas silvopastoriles con especies implantadas. Para mí es estratégico, primero porque a través de los años claramente forma parte de la economía regional. Esto radica en que son sistemas que no solamente provee de madera, sino el ingreso anual que provee la ganadería, y también la producción de miel, ¿no? Son sistemas con varias interacciones donde plantea en un mismo territorio, para el sector productivo, poder unir el conocimiento de la genética, de las alicáceas, junto con aspectos silviculturales, en el manejo particular, ¿no es cierto?, porque no es solamente una plantación pura forestal, sino hay que manejarlo de alguna manera que maximice también la producción forrajera y ganadera, por ende, y también entra el manejo y el conocimiento de la ganadería y la apicultura. Es decir, claramente este aporte o estos sistemas necesitan una mirada integral del sistema productivo, y también tener en cuenta que lo que vamos a escuchar hoy con los años de experiencia y la generación de información que ha generado el INTA y en el Delta, también está en un humedal. Por eso la mirada integral también tiene que ver con tener una mirada más de paisaje en lo que es corredores de biodiversidad o tener en cuenta el manejo del agua o el ordenamiento predial con el tipo de suelo. Ya Edgardo no va a explicar bien, no es lo mismo los sitios donde plantar sauce que álamo. Y todo esto se enmarca en que, ahí cuando hicimos un trabajo con el equipo, más o menos hay 48.000 hectáreas, donde la mayoría es de sauce, ¿no? El 80% de sauce y el 20% de álamo. Pero hay un gran potencial todavía para seguir produciendo estos sistemas que tiene que ver, hoy hablaba con Edgardo, de 50.000 hectáreas indicadas que determinan el potencial de expansión de estos sistemas hidropasteuriles. Y a eso se le cruza aspectos como el cambio climático y esto de producir ganadería con carbono positivo, neutro, lo cual también tiene relevancia. O sea, en síntesis, claramente, grandes sistemas hidropasteuriles y muy productivos los del Delta con Sanicasia. Y forma parte de la economía de la región. Así que, un placer y todo el apoyo del programa forestal, como venimos trabajando varios años en estos sistemas hidropasteuriles que vamos a disfrutar hoy, del conocimiento, como un aporte de una alternativa productiva sustentable. Así que, muchísimas gracias. Gracias a vos, Pablo. Bueno, ahora, Edgardo, lo presento. Edgardo Casabón es ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una maestría en Recursos Naturales, otorgado por la Escuela de Graduados, Alberto Soriano, de la Facultad de Agronomía de la UBA. Su trabajo de tesis ha sido el tema de establecimientos de sistemas hidropasteuriles, el efecto de la edad, del material de multiplicación y manejo del pastoreo con bovinos. Y desde el año 93, se desempeña como investigador en el área de silvicultura y manejo de sistemas silvopastoriles en la experimental del Delta del Paraná, el INTA. Y es autor de más de 150 trabajos científicos, presentaciones en congresos y revistas nacionales e internacionales, capítulos de libros y trabajos técnicos sobre silvicultura y manejo de sistemas silvopastoriles. Y bueno, Edgardo, te paso a vos la posta. Muchísimas gracias por preparar este espacio y contarnos, compartiéndonos tu experiencia. Y Edgardo, te confundiste de pantalla para compartir, así que vamos a... La frenamos y fíjate, tenés que escoger la que tiene el PowerPoint. Ahí estamos entonces. Ahí está. Sí, sí, ahí se ve perfecto. Muy bien, Bárbaro. Ponerlo en pantalla completa y ya está. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por estar presentes para escuchar un poco la experiencia que tenemos en esta región tan particular del país, ¿no? Como son estos humedales del Delta, del Bajo Delta del Paraná. Bueno, lo primero que preparé acá es alguna descripción así de la región a la cual nos vamos a dar referencia. El Delta del Paraná tiene una superficie de alrededor de 1.750.000 hectáreas. Aquí tenemos la ubicación del Delta del Paraná. En realidad forma parte de la cuenca del Plata. El río Paraná se abastece de aguas que ya vienen desde Brasil, Uruguay. Disculpa un segundito, no se ve en pantalla completa. Disculpa que te interrumpa. Ponerlo en pantalla completa, por favor. Ya lo puse en pantalla completa. No se está viendo en pantalla completa. No, no se te puso. Fíjate a ver si podés bajar... Del Power. Desde el PowerPoint. Es solo el PowerPoint. A ver, si podés bajar el... A ver si no, vamos a... Si no, ponemos la pongo yo. Ahí pasa, pero abajo falta que del Power se vea en pantalla completa. Sí, sí, sí. Ahí de vuelta. Aparece como pantalla completa. No, el Power falta que aparezca como pantalla completa. Podés ponerlo, si no, presento yo, si te parece... Ahí lo presento... Pedimos disculpas, en un minuto ya estamos poniéndolo desde la otra compu. Bueno, a ver. ¿Vos me vas a ir indicando? Sí. Ahí sí se ve... Y ahora lo ponemos... Bueno, estamos ahí entonces. ¿La va a estar viendo, Edgardo? ¿Se pudo? Sí, 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 sí. Podés verlo, me vas indicando y vamos... Sí, yo lo vi, perfecto. Sí, sí. Bueno. ¿Se ve bien ahora? Bien, listo. Lo manejás vos, te vi. Acá, yo lo manejo yo. Perfecto, bueno. Bueno, dijimos la superficie. La provincia de Entre Ríos se ocupa el 84% de la provincia de Buenos Aires, un 16% de esa superficie de delta. El clima de la zona es templado húmedo, la temperatura promedio 16,5 grados, las precipitaciones 1.100 milímetros, es un régimen isoígro, y la humedad relativa del 76%. Bueno, la característica de este sistema, como había mencionado Pablo recién, es la forestación, la ganadería y la apicultura, son las actividades económicamente que son muy importantes para los productores de la región, para pequeños, medianos y grandes productores del territorio. En el delta tenemos bosque nativo, alrededor de unas 70.000 hectáreas, que están compuestas por pinillos, algarrobo, algarrobo negro de Ñandubay, son leguminosas, que proporcionan postes, mangas y corrales, bueno, usos energéticos, con sus flores tienen uso apícolas, y los frutos se utilizan como alimentos también para el ganado, y también tienen uso medicinal. En el bosque nativo tenemos un sauce criollo, es el salicium voltiana, que es el único sauce que es oriundo de Sudamérica. Después tenemos bosques implantados, de sauce también, alrededor de unas 69.000 hectáreas de sauce, cuyo destino es básicamente la pasta celulósica, el papel corrugado, los tableros de partículas, alrededor de un 90%, y después un pequeño porcentaje, entre 5 y 10% para uso sólido, para la construcción de una madera de muy buena calidad, y se puede utilizar para mueblería, y se usa también para construcción de vivienda. Últimamente se ha estado trabajando en el tema. Pero también están muy relacionados los sauces con la agricultura y con la ganadería, como vamos a ver más adelante. Tenemos alrededor de unas 14.500 hectáreas de álamo, cuyo destino principal son los usos sólidos, y la pasta celulósica en menor proporción. Pero también proporcionan sus beneficios para la agricultura y para la ganadería. Alrededor tenemos también, alrededor de unas 100 hectáreas de mimbre, que es un sauce también, un sarec criminalis, que se utiliza mucho en cestería y en agricultura. Todas estas actividades han sido muy antiguas en la región, ¿no? Así el uso del bosque nativo y de este bosque implantado. Y también tenemos alrededor de unas 150 hectáreas de nueces de pecanes, una fruta seca, que como las plantas, bueno, son muy añosas, tardan más de 100 años en desarrollarse, y producen fruta, y por el distanciamiento que tienen, también debajo, crece mucho forraje, y se puede destinar a la ganadería o también a la apicultura, ¿no? Estas nueces proporcionan mielatos en la apicultura. Dentro de la ganadería que hay en la zona, tenemos ganado vacuno de las razas Aberdinangus, Shorton y Hereford, raza ovina, como la Corriedade, la Ron May, y la Hampshire Down. También hay búfalos, hay cabras, caballos, y bueno, y también tenemos la apicultura. La apicultura con abeja común, ¿no? Apigmelífera. Tanto la ganadería como la apicultura tienen recursos, como recursos, el pastizal nativo y el agua que abunda en la región, porque es un humedad, ¿no es cierto? Bueno, el delta se divide en, han dividido autores en tres partes, un delta superior, un delta medio, y un delta inferior, al que nosotros también llamamos bajo delta. En el bajo delta es la zona a la cual no voy a hacer referencia. Tiene una superficie de alrededor de 350.000 hectáreas, de las cuales 83.500 están forestadas con salicáceas, ¿no? Toda la mancha de color verde son las salicáceas, prácticamente la desembocadura del río de la Plata, ¿no? El 82% de esa superficie corresponde a sauce y el 18% a alamo. Así que en color rojo vemos las manchas de las plantaciones de sauce y las ubicadas, donde están ubicados los álamos, ¿no? Son ambientes diferentes unos con los otros. La superficie que tiene la actitud pastoril es alrededor de unas 50.000 hectáreas, ¿no? Justo es la zona esta donde está plantada con álamos, a la que nosotros le llamamos zona núcleo forestal. Es la zona con más potencial silvopastoril, podemos decir. Bueno, tenemos en esta zona también alrededor de unas 27.000 cabezas de ganado vacuno en esta zona y los principales sistemas productivos son la cría, la recría y el ciclo completo. Se estima una producción de carne de 80 a 100, 120 kilos por hectárea y una carga animal que es variable, pero podemos utilizar como promedio 0,6 equivalente de vaca por hectárea. Los pastizales del delta tienen una flora muy rica y justamente es lo que le da sustento a la producción ganadera y apícola, como lo vamos a ver ahora en adelante, ¿no? Bueno, resulta que con la aparición de la soja en las zonas ganaderas, inclusive en las zonas donde se desarrollaba la apicultura, determinó que tanto el ganado vacuno como toda la apicultura pasara a formar parte del delta. Fíjense los pastos naturales que crecen así en forma espontánea en la región. Ya el ganado vacuno era tradicional en la zona. Desde la época de los jesuitas ya se cita presencia de ganado en el delta, allá por los siglos XVII, y bueno, también se menciona la presencia de la abeja, como digo, utilizando todos los recursos de la zona. El ganado se usó más que nada, no como carne, sino para reducir el volumen de forraje que crece. En el delta es muy productivo, entonces el forraje crece espectacularmente bien y había que disminuir un poco esos volúmenes, fundamentalmente, en el otoño e invierno, cuando el fuego puede ocasionar incendios de gran magnitud. En la foto esta que mostramos acá al lado, allá por el año 2007-2008, un incendio muy importante, que afectó entre 5 y 6 mil hectáreas y se perdió todo absolutamente. Bueno, pero ellos no tenían ganadería, no había un manejo ideal del agua, y bueno, las pérdidas fueron cuantiosas. Entonces, estos animales, al consumir todo el forraje, mantienen ese sotobosque, digamos, siempre verde, y entonces es muy difícil de que avance un fuego en una zona donde hay ganadería. En el caso de la apicultura, bueno, se aprovecha toda esta diversidad de especies que hay en el delta, muchas de ellas con gran importancia apícola, y bueno, podemos ver que acá en el delta los caballetes son sobrelevados y se necesitan para que el agua no inunde a las polmenas, en ese sotobosque. En relación a la ganadería y en relación a la apicultura, tienen la ventaja de que se producen ingresos anuales en los productores, bueno, mientras que los tumbos de corta de los forestales van desde los 10 hasta los 14 años, nosotros podemos tener ingresos anuales a través de la ganadería y a través de la apicultura, ¿no? Algunos de los problemas con los que nos encontramos al inicio de, ya por el año, no sé, 96 al 2000, básicamente, eran dificultades en cuanto a los sitios de donde se plantaban estas alicáceas. Estas son unas plantaciones de álamos, y las dificultades que teníamos era que muchas veces, en época de lluvias, las partes bajas del terreno quedaban inundadas y el agua no se movía, el agua quedaba estancada, y entonces las plantaciones no crecían. La madera se manchaba y en casos muy extremos podíamos llegar hasta perder las plantas por exceso de agua. En contraposición, en las partes más altas del terreno, las densidades de plantación eran, por ahí, muy elevadas, así de 3 por 4 metros entre plantas, entonces había, en sitios muy buenos básicamente, plantas oprimidas que tenían problemas de tipo sanitario, como son, por ejemplo, las cancrosis o pomopsis, que afectaban la calidad de la madera que se estaba produciendo. En otros casos también veíamos plantaciones un poco más distanciadas, como en esta, por ejemplo, 6 metros entre una fila y la otra, pero entre planta y planta había 2 metros o 3 metros de distancia, entonces teníamos una buena plantación, pero con madera que liberaba atención en el momento del aprovechamiento, o cuando se acerramos, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, nos vimos a la obligación de comenzar a estudiar más en profundidad esta situación. Empezamos estudiando los sitios ideales para que los clones que teníamos disponibles pudieran manifestar su verdadero potencial, ¿no? Entonces, bueno, lo que encontrábamos era que las mejores respuestas que tenían estas plantaciones eran en los suelos de albardón, caída de albardón o de bañados, que estaban sistematizados, es decir, había un buen movimiento del agua. Bueno, las familias francavesas, familias de suelos, como dije, son suelos que tienen que estar muy bien drenados y que tienen una profundidad superior a los 60 centímetros. El delta era un lecho marino, así que hay lugares donde las áreas están muy cercanas a la superficie, y desde ahí las plantas no desarrollan ni en altura ni en diámetro, ¿no? A esto había que tenerlo muy bien en cuenta. Bueno, el pH está muy cercano a la neutralidad, ¿no? El ideal... El guardo, discúlpame un segundito que te interrumpa. César tiene que pasar las teapos, vos le tienes que indicar cuando quieras que avance, ¿sí? Sí, lo que noto es que yo lo puedo pasar también desde lo que estoy viendo yo ahora, sí. Pero vos lo pasas y nosotros no vemos lo que vos ves. Ah, bueno, bueno. Ese quién está pasando... Perdón, César está pasando para todos. Ah, perfecto, perfecto. Ahí necesitamos que nos indicas. Continúo con esta diapositiva de la elección del buen sitio, en lo que encontramos que en el caso de los sauces, prefieren los sitios... Ajá, bien. Vos indicale a César cuando quieras que avance. Ahí estamos. Lo que te pedimos, perdón al público, cuando nos descoordinamos un poquito al inicio. Edgardo, lo que te pedimos es que vos cierres tu PowerPoint y trabajes directamente desde la sala de Zoom y vamos pasando. Acá tenemos la elección de un buen sitio de plantación, así que seguimos desde acá. Si vos estás viendo la misma pantalla, ¿no? Estoy viendo la misma pantalla, sí, sí, sí. Bien, perfecto. Vos avisás y nosotros pasamos. Perfecto. Lo que comentábamos con Álamos, entonces, las características de los ambientes a los cuales los Álamos tienen un desarrollo espectacular, ¿no? En el caso de los sauces, los sauces prefieren los sitios más bajos, donde hay mayor disponibilidad de agua. Donde hay más disponibilidad de agua, tenemos unas respuestas excelentes. Suelos franco arcillosos, los pH son más bajos, donde desarrolla muy bien el Álamos, pueden ser ácidos, extremadamente ácidos, y en ambas situaciones, tanto para Álamos como para sauces, o sea, todo suelo arcilloso o mal drenado tiene problemas con los rendimientos, es decir, son rendimientos bajos, ¿no? Rendimientos bajos son inferiores a 20, 25 metros cúbicos por hectárea. En suelos ideales, estos rendimientos pueden ser absolutamente superiores. La próxima, por favor. La próxima. ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? Sí, 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 ahí la estás viendo, estamos con las diferentes... Muy bien, muy bien. Diferentes materiales de propagación. La forma tradicional de plantar en el delito son las estacas, es un trozo de rama que tiene alrededor de 70 centímetros de largo, ¿no? Es una forma de plantar muy común. A veces, cuando hay dificultades en la limpieza del terreno, se pueden utilizar estacones. Son trozos de rama más largos, hasta alrededor de un metro y medio de altura, ¿no? Como los pastos crecen con tanta volumen y tanta altura, entonces la planta se tiene que sobreponer a esa competencia. Entonces, muchos utilizan estacones y funciona muy bien. Otro material que se utiliza es la guía de año. Puede tener hasta tres metros y medio de altura, y se puede... Bueno, puede ser guía de año o puede ser guía de dos años. En este caso es un estaquero, productor de materiales de sauces, y a la derecha tenemos, este que está foliado, son guías de álamo. Pueden tener un año o dos años también de crecimiento y cinco a seis metros de altura. La próxima, por favor. Silvicultura tradicional, dice. Las plantaciones que se instalan utilizando estacas presentaban algunas dificultades. Dificultades en el enraizamiento, por ejemplo. Los póculos deltoides en general tienen algunos problemas con el enraizamiento. No son como los euroamericanos que enraizan con más facilidad. Entonces, cuando se utilizan estacas, las estacas se entierran 40 centímetros y quedan 30 centímetros aproximadamente en superficie. Entonces, bueno, hay que hacer una limpieza alrededor de las plantas porque, como dije, la vegetación, ese pastizal crece mucho y entonces se ejerce una competencia muy grande. Pero pueden haber también problemas de heladas. Cuando estas plantas brotan, a fines de agosto o septiembre, una helada tardía puede hacer perder el material. También hay problemas con las hormigas. Las hormigas les gustan mucho las hojas de álamo y cuando el material es tan pequeño y están muy cercanos a los caminos de las hormigas, puedo llegar a perder con mucha facilidad una planta por ataque de hormigas. Ahora, si yo quiero instalar un sistema silvopastoril utilizando estos materiales, tengo que esperar 4, 5 o 6 años de instalada la plantación para poderlos ingresar. Porque las hojas de los áramos son muy palatables. Muy palatables para los animales. Entonces, ponemos ahora nueva silvicultura para sistemas silvopastoriles. Aquí comenzamos nosotros a ver cuando ingresaron los animales por el tema de las hojas, cuando ingresaron en tal cantidad al delta, tuvimos que modificar un poco la forma de plantación. Vimos en la literatura internacional que las guías funcionaban muy bien. Así que comenzamos a probar, a ver cómo funcionaban los materiales que teníamos nosotros en nuestra experimental. Y es así que empezamos a utilizar guías de 1 o 2 años con la idea de acelerar el ingreso de los animales al sistema. Bueno, la próxima. ¿Cómo se prepara un terreno? El terreno de plantación tenemos un pajonal al cual se lo ha aplastado. La vegetación es muy tupida y se la aplasta y a través de herramientas se construyen, se sistematiza el terreno. Bueno, en este caso es la construcción de una zanja que tenía aproximadamente 70 centímetros de ancho por 70 centímetros de profundidad. Entonces esto permite bajar un poquito la napa y esto después desemboca en un canal colector que todos los excesos de agua van a desagotar en el río. ¿No es cierto? También lo que se hace en las partes más altas del terreno en los albardones se sobreelevan, se hacen alteos del terreno para impedir que las inundaciones de gran magnitud puedan inundar las áreas y, bueno, dificultar la brotación o el prendimiento de los materiales. Una vez que este terreno está preparado, digamos, apisonado todo el pastizal, nosotros tendemos unos cables que ya están previamente marcados con la distancia de plantación que queremos utilizar y, bueno, se pueden plantar en esa distancia las estacas, cuando los suelos son muy ricos en materia orgánica se hinca la estaca con mucha facilidad o, si vamos a plantar guías, se hacen pollos a pala de aproximadamente 40 centímetros de profundidad y después con una barreta como esta que tiene acá el operario se profundiza un poco más y es un orificio de menores dimensiones y entonces puede hincarse perfectamente la guía y quedar bien sólida plantada. Cuando el suelo es muy duro podemos recurrir a una holladora. Acá son los orificios abiertos con holladoras que pueden tener una profundidad de 60 a 80 centímetros de profundidad y 30 centímetros de diámetro y, bueno, viene la próxima etapa que es la plantación. Aquí tuvimos que hacer algunas modificaciones también porque nosotros para poder producir guías de años y de dos años lo que veíamos es que en realidad el éxito de la plantación es la obtención de materiales de muy buenas características, de muy buenos diámetros, ¿no? Hay como una relación entre la cantidad de la calidad de la guía, el diámetro, la cantidad de reservas que tiene la guía y la facilidad de enraizamiento, ¿no? Entonces, plantamos nuestros estaqueros diferentes distancias, utilizamos diferentes distancias, cuatro distancias diferentes de plantación y, bueno, este es el crecimiento al primer año de las guías y después las dejamos crecer también dos y hasta tres años en el estaquero. Lo interesante es que ya cada cepa de guía produce una sola guía y a esa guía la hemos podado dentro del mismo vivero y es como una tarea un poco más sencilla de realizar y no hay que desplazarse demasiado para poder producir material de alta calidad, ¿no? Bueno, estos materiales después se pueden cortar con una tijera de dos manos básicamente o con una sierra o una motosierra y en el mismo lugar se les eliminan las ramas hasta dejar un ápice conformado por una rama principal y tres o cuatro ramitas laterales, acá vemos en esta foto el transporte de todas estas guías y cuando llegan al terreno las dejamos en una zona húmeda y están listas ya para plantar. Lo que observamos en el trabajo que habíamos hecho es que los distanciamientos en vivero mayores como cuando estaban esas cepas distanciadas un metro por un metro o un metro veinte por un metro veinte nosotros obteníamos guías de mayores dimensiones que cuando las plantas madres estaban muy cerquitas unas con otras, ¿no? Las guías también eran mucho más rectas eran mucho más cónicas esto quiere decir que a la altura del pecho tenían más diámetro y por supuesto eran más estables ¿no? Al ser este al tener una base de sustentación mayor eran no se doblaban a los extremos por ejemplo porque se posara algún ave alguna paloma o algo en el ápice no se torcían sino que quedaban en perfectas condiciones. Bueno, pasamos a la próxima donde mostramos la plantación. Acá en esta foto en estas fotos tenemos la distribución de estas guías dentro de los dentro de sus hoyos y después el proceso de plantación, ¿no? Y lo que vemos es en las fotos restantes cómo quedan las guías súper rectas alineadas y bueno al plantar este tipo de material no hay posibilidad de que se tuerzan de que estos materiales sean sinuosos o conservan digamos esa esbeltez la conservan a lo largo de todo el turno de corto de la especie. En las imágenes de abajo veíamos también un camión que nosotros alquilábamos estos campos en INTA para los los apicultores los apicultores en el mes de agosto justo desde que habíamos plantado nosotros los materiales ellos traen sus colmenas porque la floración comienza una floración muy abundante y entonces podían multiplicar sus núcleos. En esta la última imagen vemos las colmenas al fondo las guías plantadas y como la distancia entre una cepa y la otra entre una guía y la otra eran de 6 metros de distancia cultivamos estos espacios con zapallos zapallos tancos y en otra oportunidad con zapallitos de tronco también y bueno se produce un círculo virtuoso es decir la abeja lo fecundaba mucho más es decir teníamos una muy buena producción de zapallos obtenía también propóleos de las guías de los álamos y bueno estas cosas son partibles de realizar paso ahora al manejo del agua el agua es muy importante en estos sistemas nosotros estamos en un humedal pero nosotros decíamos también que las precipitaciones eran de mil cien milímetros y hay que si bien el régimen es hizo higro pero hay una alta heliofanía en verano eso hace que las temperaturas sean tan elevadas que muchas veces nosotros tenemos problemas de sequía como las de este año en el delta y hay dificultades entonces con los fuegos así que el agua tiene que estar presente siempre dentro del sistema nosotros instalamos creatímetros como para saber a qué profundidad tenemos el agua y tiene el agua que estar situada en un lugar bastante cercano al sistema radicular para que las plantas estén bien hidratadas tanto en sauce como álago pero bueno es a veces difícil si no tenemos los creatímetros conocer a qué profundidad tenemos ese agua ese agua es importantísimo también para tener una buena producción de forraje disminuye la producción de forraje cuando tenemos dificultades con el agua cuando en épocas de sequías las compuertas que tienen estos estos indicamientos tienen un sistema de compuertas que cuando el agua del río es muy elevada nosotros abrimos la compuerta y por vaso comunicante ingresa y por esa sistematización que hemos comentado anteriormente el agua ingresa a la propiedad y en alguna medida hidrata la zona ¿no es cierto? pero bueno puede suponiendo que el agua del río esté muy baja como ha ocurrido este año concretamente también quienes cuentan con un sistema de bombeo les permite tomar agua del río las aguas bajas del río e ingresarla a la propiedad no todos los productores tienen este sistema de bombas con esta posibilidad en el caso opuesto en el cual sea un año muy muy lluvioso y tenemos demasiada cantidad de agua dentro de nuestra plantación y para no correr los riesgos que habíamos mencionado nosotros también podemos abrir las compuertas cuando el agua del río está baja y entonces también el agua desagota en el río ¿no? y cuando esto no es posible porque el agua a veces se da que tengo mucha cantidad de agua dentro de la plantación y fuera también en el río entonces puedo recurrir a las bombas que también retiran el agua que está acumulada dentro de el dentro de la plantación ¿no? es decir como digo lo que necesitamos es agua siempre en movimiento pasamos a la próxima ¿cuánto esta información? me la aprovechó un productor silvopastoril de la zona y me habla de bueno los costos que significan básicamente los jornales por hectárea llevados jornales por hectárea que significa instalar una plantación con estacas con guías de año o con guía de dos años ¿no? bueno con estacas necesitamos para instalar la plantación a lo largo del primer año es plantar una estaca con distanciamiento a seis por seis es decir plantar doscientas y ocho plantas por hectárea necesitamos jornales de veintiún jornal y medio aproximadamente para instalar estacas ¿no? mientras que cuando plantamos guías de año ya se eleva mucho más de veinticuatro a veintiocho prácticamente jornales por hectárea la preparación del material y bueno ya no es una estaquita de sesenta centímetros sino que ya tiene tres metros y medio ¿no? hay que podarla bueno prepararla hay que hacer el hollado del terreno también bueno entonces se necesitan más jornales por hectárea y cuando las guías son de dos años son guías que tienen veinticinco o seis metros de altura y también todas estas tareas bueno llevan la tarea de preparación lleva mucho más jornales para preparar estos materiales de estas características pero no tenemos competencia por ejemplo con las malezas porque por la altura que tienen esta guía no tenemos que controlar las malezas como lo sí lo tenemos que hacer cuando plantamos estacas ¿no? que necesita dos desmalezados las tareas de poda que se tienen que realizar dentro de las estacas y hay que caminar de una a otra seis metros para poder hacer la poda siguiente no es necesaria en las guías porque esta tarea ya nosotros la habíamos realizado y no preparábamos el material en el estaquero ¿no es cierto? también el tema del control de hormigas como dije las hormigas es un problema muy serio puede hacer cargar un material requiere mucho más control de hormigas una estaca que lo que requiere una guía de año o una guía de dos años también las atacan las hormigas pero las hormigas están como una relación costo-beneficio y tienen que desplazarse bastante más para una guía de año y más todavía una guía de dos años y bueno entonces se necesitan más jornales hay que estar mucho más detrás de ellas paso a la diapositiva siguiente esto que les he comentado pasa pasamos a lograr plantaciones yo quiero que observen la rectitud que tienen los fustes son fustes perfectos prácticamente y bueno miren el forraje que crece debajo ahora nos vamos a referir es también de buena calidad y bueno acá tenemos plantaciones más o menos de 6 o 7 años quiero que vean nuevamente los fustes perfectos los rodales son absolutamente homogéneos y estas plantaciones de acá abajo también ya están podadas hasta los 7 metros de altura 6-7 metros de altura lo interesante es que como dije que los animales tienen granavidas por las hojas toda la copa de los árboles es un forraje también de muy buena calidad y cuando hay animales en la zona los animales siguen a la persona que va a podar y después vamos a ver por qué acá tengo una foto donde los animales están comiendo todas las ramas producto de una poda seguimos a esta otra diapositiva que habla del crecimiento al turno de corta de salam plantado con estos nuevos materiales claro probábamos los materiales pero queríamos saber qué iba a pasar cuando en una plantación entonces intentamos también un ensayo en el cual lo que comparábamos eran estacas días de de un año días de dos años bueno si bien íbamos siguiendo el ensayo a lo largo del tiempo a los 16 años se cortó el ensayo y empezamos a evaluar qué características tenían los materiales que obtenían era curioso que cuando yo mismo iba a las parcelas yo había pintado por supuesto cada material y bueno para identificar donde tenía los planos pero si yo llevaba otra persona no me podía decir si el material originario había sido una guía de dos años había sido una guía de uno o había sido una estaca cuando nosotros medimos encontramos que las guías de dos a los 16 años guías de dos y guías de uno tenían prácticamente un metro cúbico de madera que haga material y cuando mirábamos las estacas tenían 0,93 de nuestro cúbico entonces esto era lo que hacía que nosotros no nos diéramos cuenta con la reducción del material originario pero cuando empezamos a contabilizar la cantidad de plantas que teníamos de plantas faltantes lo que observamos es que cuando habíamos plantado de estacas teníamos un 29% de plantas faltantes cuando habíamos puesto guías de un año teníamos un 7% de plantas faltantes y cuando habíamos utilizado guías de dos años teníamos un 4% de plantas faltantes así que toda esta cuestión como decíamos en las estacas el tema de la hormiga el tema del arraigamiento el tema de las heladas bueno se empezó a notar no teníamos la diferencia en cuanto a el volumen individual por planta pero sí la cantidad de plantas faltantes que había dentro del ensayo esto nos pareció interesante comentárselos bueno pasamos a la próxima comportamiento de guías de un año dos y tres años bueno también se nos ocurrió hacer un ensayo en el cual evaluamos cómo se comportaba las guías de un año guías de dos y guías de tres años las plantamos y las evaluamos al tercer año pero esta evaluación fue más profunda es decir empezamos a revisar también qué pasaba a nivel de raíces bueno como primera medida todos los materiales prendieron en un 100% al tercer año al tercer año vimos que las guías de año pesaban desde la copa hasta las raíces alrededor de 50 kilos alrededor de 60 kilos 60 kilos las guías de dos años y alrededor de 70 kilos las guías de tres años de edad volvimos a evaluar al séptimo año y lo que encontramos es lo siguiente que las guías de dos y de tres años superaban en un 20% a las guías de uno en volumen así guías de dos y de tres años superaron a las guías de año en este porcentaje acá el trabajo que realizamos en esta oportunidad paso a la otra diapositiva los daños producidos por el ganado cuando nosotros plantamos hicimos un ensayo en el que plantamos guías de vuelta de uno de dos y de tres años pero lo que queríamos ver era cómo se comportaban los animales con estos materiales a ver cómo era la interacción qué ocurría en ese ambiente lo que pudimos observar es que lo primero que hicieron los animales era bueno las guías que habíamos plantado acá nosotros no las habíamos podado lo primero que hicieron los animales es comer hojas de álamo que estaban a su alcance y ramitas tiernas bueno pero nunca desgajaron nunca afectaron el fuste quiere decir que yo madera de calidad podía seguir teniendo miren en este caso como han comido acá a las ramas pero con un serrucho yo la puedo cortar y la herida que se me produce es una herida muy pequeña y cicatriza con mucha facilidad no hubo ningún inconveniente pero te ha ocurrido un tiempo cuando los animales bueno primero comían estas hojas después siguieron comiendo todo el forraje que había debajo de las plantaciones pero cuando el forraje escaseó nosotros lo dejamos uno o dos días más y comenzaron a lastimar las cortezas de las vías entonces empezamos a mirar realmente este daño que se producía justamente por falta de pasto dentro de la forestación al año siguiente mire como quedaba esta planta totalmente descortezada mire la herida que le quedaba al tallo y entonces bueno aquí no teníamos para nada calidad hicimos las mediciones de todo esto que veníamos observando y lo que encontramos nosotros es que las guías de un año habían sido descortezadas en un 50% las guías de año en un 50% en un 10% las guías de dos años y en un 7% las guías de tres años dijimos que es cuando no tiene alimento debajo y cuando yo recién ingreso los animales al sistema puede ocurrir esto fuimos más al detalle todavía y lo que pudimos observar es que el 50% que los animales no habían tocado eran guías en las guías de año eran guías que tenían un diámetro cercano a 5 centímetros a la altura del pecho y que esto mismo ocurría con las guías de dos y con las guías de tres años así que toda guía que tenga alrededor de entre 5 y 6 centímetros de altura del pecho no va a ser tocada por los animales cuando o mientras haya muy buena oferta de forraje otro dato fueron digamos las más afectadas las guías más pequeñas las más afectadas son las guías de menores dimensiones e inclusive las de menor edad también a medida que la edad iba aumentando eran menos dañadas y claro también a medida que iba teniendo dos o tres años los diámetros eran superiores entonces por eso también el ataque fue menor bueno pasamos a la siguiente esto era nuestra experiencia en álamos pero también nosotros queríamos ver en sauces porque también veíamos que en nuestras plantaciones donde hacíamos otro tipo de estudios en este caso estudios de poda veíamos que debajo crecía también un pastizal espectacular entonces probamos también el utilizar nuevos materiales de plantación para acelerar el ingreso del ganado lo que vimos era que cuando las distancias de plantación eran muy estrechas nosotros nos quedábamos en muy poco tiempo sin pasto debajo entonces eran muy importantes las podas y podamos estas plantas también hasta los 7 metros de altura y bueno ahí teníamos digamos forraje por más tiempo en el sistema bueno acá esta imagen de al lado donde vemos los animales debajo de la copa del árbol también es interesante observen que la copa llega hasta la altura de los animales que ellos consumen las ramas de los sauces en este caso un ternero un ternerito de la escuela agropecuaria estamos en otoño por eso las hojas que están amarillentas pero él va y come las hojas de los sauces en esta foto del caballo también el caballo come hasta su altura come todas las las hojas que tiene al alcance entonces mientras las copas de los árboles son globosas tenemos dificultades con la la cantidad de pasto que crece debajo y bueno pasamos a la diapositiva siguiente bueno lo que nosotros buscamos los beneficios que nosotros encontramos en estas plantaciones con estos materiales que igual lo voy a desarrollar un poquito más adelante es que el volumen de madera como las distancias de plantación son más grandes el resultado que les estaba mostrando en sauce ya teníamos un estancimiento de 5 por 5 cuando lo tradicional en la zona era 2 por 2 2 y medio por 2 y medio 3 por 2 metros entre planta y planta el plantarlas a 5 metros bueno ya tenía en forma individual un volumen bastante más importante no por hectárea ¿no cierto? el volumen por hectárea bueno era inferior pero el volumen individual por planta era mayor ¿no? los cultivos eran mucho más homogéneos digamos porque los materiales son muy parejos los fustes son cilíndricos el periodo de plantación es mucho mayor básicamente no hay problemas con las heladas porque cuando uno planta guías básicamente las heladas afectan la parte los primeros 50 centímetros pero bueno como estas guías ya eran tan altas en el caso de los sauces también no teníamos dificultades con heladas los animales también podían ingresar más rápidamente no había que esperar tantos años como la distancia entre plantas es mucho mayor la biodiversidad de la vegetación del sotobosque es mucho mayor también eso también es muy beneficioso más que nada cuando trabajamos con agricultura bueno como dije no tenemos pérdida de plantas por heladas tardías el ataque de plagas también bueno se reduce básicamente el tema de las hormigas es más fácil de controlar con estos fustes tan limpios no se produce madera de tensión las formas de plantación en general son formas cuadradas la copa hace que no tengamos fustes ovalados la cantidad de plantas muertas en pie también es menor la competencia con la maleza es mínima y el riesgo de los incendios forestales por el pasto que crece debajo es menor nosotros las experiencias anteriores lo teníamos con ejemplares que tenían copas globosas entonces instalamos otro ensayo en el año 2014 en el cual el área de mejoramiento genético de sauces nos proporcionó la ingeniera Teresa Cerrillo nos proporcionó materiales que reunían mejores características para sistemas silvopastolinos una genética para sistemas silvopastolinos son árboles que tienen o no solo tienen una copa cilíndrica no es una copa globosa son ramas como más cortas tienen los ángulos a 45 grados también y estos árboles permiten destinarse para diferentes usos tenemos los primeros tramos donde se pueden debobinar se pueden aserrar y bueno se puede producir madera aserrada por ejemplo para inmoblería para construcción de vivienda pero también esta madera es características ideales para la fabricación para la celulosa para cartón corrugado para madera triturada las distancias de plantación son más grandes ya que son 6 por 6 metros igual que los sauces perdón igual que los álamos y bueno le llamamos sistema silvopícola pastoril ya que hablábamos de la importancia de las abejas instalamos también una diaria con 20-25 colmenas y se empezó a estudiar un alambrado perimetral separaba por ahí la hacienda que ingresaba al ensayo del apiario que estaba ahí en el apiario obtuvimos miel se obtuvieron también mucho polen y propóleos y núcleos también en este apiario alrededor se obtuvieron de dos núcleos por colmena tenemos alrededor de 500 gramos de propóleo por colmena por año tenemos miel entre 15 y 20 kilos de miel por colmena en la parte norte de la isla se puede obtener más cantidad hasta 80 solo tenemos esta cantidad 20-25 y alrededor de 6 kilos de polen por colmena bueno también toda esta zona está ocupada por un corredor ecológico y ahora más adelante vamos a ver los beneficios que tenemos por tener este corredor ecológico alrededor de nuestro ensayo el clon este es un clon que se llama Lezama tiene características excelentes pasamos a la diapositiva siguiente el momento de instalación del ensayo hicimos lo mismo hicimos un estaquero lo plantamos a un metro de distancia entre cepa y cepa el momento en el que se retiran las plantas para llevarlas al lugar de plantación la poda de esas guías como nosotros tenemos muy poco personal utilizamos la holladora y acá está el momento de la plantación y bueno y a cada guía le pusimos una banda contra las hormigas bueno lo curioso de este ensayo es que nosotros antes decíamos que había que esperar 4, 5, 6 años nosotros ingresamos aquí animales al décimo mes ternero al décimo mes de haber instalado el ensayo así que habíamos ganado bastante tiempo la diapositiva siguiente ¿qué hizo el ganado vacuno en cuanto lo ingresamos al ensayo a los 10 meses? lo primero que hizo comer las hojas de los aves comer las ramitas tiernas quebraban algunas ramas pero lo mismo que habían comentado en el amo nunca tuve dificultades con un serruchito uno puede cortar perfectamente estas ramas son unas ramas muy pequeñas las que cicatrizaban con mucha facilidad solamente entre 500 plantas del ensayo solamente dos plantas o tres plantas tuvieron un daño en la corteza como habíamos visto antes por supuesto nosotros retiramos los animales porque era un indicador de que ya no había pasto suficiente tampoco como para para estos animales entonces lo que ellos buscaban era tumbar a las guías para comer las hojas de la copa entonces tuvimos que después que retiramos las plantas tutuar alguna de ellas como para que sigan creciendo como lo venía haciendo antes para mantener esa elegancia bueno una foto lo que queremos mostrar acá son las podas que se hacen en sauce también para tener lograr ese ajuste libre de ramas y bueno no sé acá esto la instalación de los sistemas silvopastoriles esto podemos tener alguna dificultad César para mostrarlo querés desplegarlo totalmente César Edgardo de paso te quedan unos menos 10 minutos 10-15 minutos bueno básicamente acá lo comento rápido cuando esto se despliegue todo que bueno la idea es un resumen que para producir madera de calidad tenemos viveros trabajamos a los viveros porque producían todos estos materiales que nosotros habíamos comentado las guías y las características de estos materiales de plantación producimos pasturas naturales las pasturas naturales curiosamente cuando se aplasta el pajonal original aparecen en superficie muchas otras especies que antes no estaban presentes es decir lo que tenemos en ese lugar es un banco de semillas muy grande y con especies muy valiosas que empiezan a aparecer ¿no? y bueno podemos producir incorporamos enseguida de plantar terneras de destete que se produce ya estamos produciendo desde un comienzo carne de calidad y digamos que el sistema se acelera en tres o cuatro años el ingreso del ganado así que el sistema se inicia en forma muy temprana utilizando estos nuevos materiales seguimos a la otra diapositiva que dice efecto antihelmíntico resulta que habíamos leído en la literatura que los sauces a Nueva Zelanda y en Australia tienen este efecto antiparasitario cuando los animales lo consumen entonces hicimos nosotros también junto con el área específica de Intacastelar analizamos 10 clones diferentes de sauces 10 clones de sauces muy cultivados y lo que encontramos es que estos sauces obtenidos recientemente por tres acerrillos que son los clones agronales los arroyos yaguayete e ibicui tenían efectos antiparasitarios in vitro es decir con los extractos de estas hojas nosotros les espolvorean de moncus contortus una de las principales problemas que tienen los animales los principales parásitos que tienen y lo controlaban perfectamente hicimos un trabajo que fue presentado y bueno es bastante interesante ¿no? el pensar que muchas veces con la vegetación el alimento del animal se puede reducir este efecto las parasitosis alrededor del ensayo nosotros teníamos un corredor biológico yo lo que ahora la nueva diapositiva ¿no? tenemos una hermosa cantidad de especies de aves muy vistosas pero también dentro del ensayo tenemos ciervos de los pantanos y tenemos lechuzas que las lechuzas controlan las ratas las ratas básicamente descorpezan a los sauces desde la base y entonces estos son enemigos naturales de las ratas y de los ratones las lechuzas de los campanarios que están presentes en el lugar ¿no? lo mismo el gato montés el gato montés también se alimenta de ratas y ratones que bueno en alguna medida limitan el desarrollo a veces más que nada la instalación de los sistemas sudopastorales también tenemos carpinchos dentro del ensayo y tenemos aves que son insectívoras la principal plaga de los sauces es la avispa sierra pero es una gruga medidora que las aves se las consumen con mucha avidez y tenemos especies frugívoras esto tiene mucho que ver también con las especies que vamos a encontrar después dentro de la forestación la próxima se hicieron también trabajos con las hormigas la principal plaga y lo que nos encontramos también es que las hormigas no solo les gustan los sauces y los álamos sino que cuando tenemos esa biodiversidad en el corraje de otros números de especies muchas de ellas son preferidas a los sauces así que es muy importante que se encuentren presentes en los corredores o en ciertas áreas del ensayo o áreas de las plantaciones y nosotros tenemos que saber que las hormigas las prefieren por ejemplo con la hiductrina prefieren la hiductrina a los sauces cuando tenemos sauce indio les encanta el sauce indio es la morfa fruticosa pero la morfa fruticosa también les encanta a lo mismo que la hiductrina les encanta a las abejas y también el sauce indio como es una leguminosa no es el sauce el salix fija nitrógeno y es una muy buena forrajera así que esta mirada así integral es muy necesaria bueno y ahora una foto por los pastizales es decir que lo que vimos son los pastizales naturales que aparecen en forma espontánea en la región ahora vamos a ver la diapositiva de la biomasa aérea del sotobosque esta información fue generada debajo de una forestación de álamo mensualmente nosotros íbamos evaluando la evolución del forraje y variaba de acuerdo a la disponibilidad de agua básicamente porque era cuando al poco tiempo de haber instalado el ensayo los dos tres primeros años de haber instalado el ensayo lo que encontrábamos era que los valores de materia seca por año en primavera tenían estos valores 3.000 kilos por hectárea en verano 1.400 1.400 1.500 en otoño 1.700 en invierno 2.000 ¿no? forraje como digo forraje natural del lugar pasamos a la siguiente en la cual vamos a mostrar los muestreos que realizamos en las plantaciones de sauce plantados hasta el metro que habíamos comentado bueno ya tenemos diez tomas de muestras la última no la hemos puesto acá la estamos procesando pero varían la cantidad de materia seca entre 5.000 kilos 5.500 kilos y 1.200 kilos depende de la cantidad de en principio de la humedad que tengamos en el medio la cantidad de precipitaciones en los años secos por supuesto tenemos menos y también analizamos estos mismos datos por temporada y tenemos así en otoño 2.300 en invierno 3.800 en primavera 2.800 en verano alrededor de 4.000 kilos y lo que metimos acá es la producción primavera verano-otoño en alrededor de 3.000 kilos por hectárea de materia seca y en otoño invierno-primavera 3.000 kilos también no hay una gran diferencia en menos en estos datos entre el pastizal en verano y el de invierno seguimos a la diapositiva siguiente donde tengo lo que queremos ver acá es los análisis que hemos hecho de los pastos miramos la proteína bruta en las distintas estaciones en otoño invierno primavera y verano y bueno se dice que para una pastura de buena calidad para un rodeo de cría tiene que tener básicamente proteína bruta en un porcentaje superior al 7 y 8% en este caso ya sean las plantaciones de otoño invierno primavera o verano están por encima de esos valores de una buena calidad y yo diría que en primavera y verano la verdad que el pasto es de excelente calidad en que encontramos por los valores que tenemos en esta gráfica de prácticamente 12% y 10% en la de al lado se habla de la digestibilidad estimada en realidad lo que dicen los autores es que de 55 a 57% de digestibilidad estimada son buenas por raje lo que encontramos nosotros en primavera y verano son valores absolutamente superiores y en invierno en realidad estamos un poquito por debajo en los promedios de todos estos años bueno la próxima diapositiva las propiedades nutritivas de las hojas en la primavera nosotros evaluamos las hojas del álamo porque los animales consumían de justo tanto las hojas de álamo como las hojas de sauce lo que vimos es que en la temporada de primavera teníamos proteína adulta del orden del 30% tanto en álamo como en sauce en sauce 29% y en álamo 30% mientras que en ese mismo periodo los pastos tenían desde 9,31% a 12,91% de proteína bruta la digestibilidad también es muy buena pero se imaginan en primavera tenemos hojas tiernas de álamo y de sauce y entonces los animales tienen una preferencia muy grande pasamos al siguiente los datos básicamente lo que quiero destacar acá que las hojas de sauce en el invierno nosotros encontramos 13,60% de proteína bruta pero en hojas secas hojas caídas ya senescentes mientras que el pastizal tiene 7,20% las hojas secas de los sauces tienen valores de 13,60% pasamos a la diapositiva siguiente lo único que quiero decir acá es que las especies que componen ese pastizal natural son de excelencia también tenemos raygras creollo básicamente cebadillas alpistillo pasto plateado bueno todas especies o todo en invierno primavera que son de muy buena calidad y tienen muy buena disponibilidad de proteína bruta en el invierno perdón primavera verano otoño en los pastos de verano tenemos pasto macho pasto miel pasto arquetas cebadillas de agua todas estas especies son de excelente calidad cuando miramos la disponibilidad de la proteína pero también en otro color puse bueno no solo al sauce y al álamo cuando se encuentran en un lugar que están accesibles para los animales sino que también puse por ejemplo no podía poner la totalidad de las especies que encontraban pero me llamó la atención la planta de mora que tiene 23% de proteína en hojas los animales tienen mucha avidez por estas hojas y el sauce indio que era esa especie que le gustaba a las hormigas le gustaba a las abejas y que fijaba nitrógeno también es 23% de proteína bueno aquí en la próxima son las fotos de estas especies acá tenemos el raygras tenemos la ceba de ella criolla el calaris esta es el carrizo que es el menacne el pasto macho el pasto miel el trébol blanco las brisas el carrizo también cuando es tierno también tiene buenos genales proteicos el altar mantera la la bueno como una verdolaga tiene alrededor del 20% de proteína bruta el sauce indio y las de Géucia ¿no? bueno para terminar ya casi lo que le quiero decir es que trabajamos nosotros también con chicos alumnos de una escuela agropecuaria ellas colaboran en todas las tareas lo interesante alrededor del 40% de todos estos chicos son hijos de pequeños productores del Delta que se están formando con nosotros y bueno la colaboración de ellos es invalorable tenemos nosotros también en el Delta una fiesta que es la fiesta del isleño donde nosotros mostramos a todos los productores los trabajos en los cuales estamos involucrados ¿no? y ahí nos ocupamos también de los más pequeños es decir y a través de dibujos les hacemos pintar ellos lo están haciendo en este momento bueno donde les mostramos que es posible que conviven perfectamente digamos el ganado vacuno las abejas los álamos y los sabos bueno muchas gracias aquí les mostré todo lo que tenía a mi alcance bueno muchísimas gracias Ergado muy interesante la presentación bueno antes de hacer las preguntas pasaríamos a unas palabras de Emiliano Cosiufo Emiliano es ingeniero agrónomo y es docente de la catedral de gastronomía de la universidad de Luján y actualmente es director forestal en el ministerio de desarrollo agrario de la provincia de Buenos Aires bueno muchas gracias por acompañarnos en este espacio bueno gracias a ustedes gracias por la invitación especialmente a Paula Ferrere que siempre estamos en contacto bueno agradecerla a Edgardo la bueno toda su generosidad que siempre tiene para dar esta charla pero no solamente eso recién de alguna manera recordábamos con una de mis compañeros de la universidad que hemos visitado muchas veces el Intadelta y Edgardo está siempre listo como para como para brindar todo su conocimiento y toda su experiencia así que la verdad que muchas gracias Edgardo no solo muy breve solo comentarles que desde la dirección forestal de la provincia nosotros somos autoridad de aplicación de una de las herramientas de promoción forestal que tiene la nación que es la ley 27487 más conocida como 25.080 nosotros de alguna manera la primera ventanilla que tienen los productores para acceder a beneficios vinculados con esa ley que son conocidos por todo el ambiente forestal en general pero básicamente son beneficios económicos y beneficios fiscales la primera ventanilla que tienen es la nuestra y especialmente nosotros dentro del programa de promoción de plantaciones forestales sostenibles estamos haciendo mucho hincapié en un eje que es el de promover las plantaciones silvopastoriles porque lo que entendemos es que la provincia de Buenos Aires siendo la cuarta provincia forestal del país todavía tiene un potencial enorme para seguir creciendo en ese sentido y una de las herramientas que tenemos para diversificar la producción para generar nuevos productos y para acompañar a todo lo que es el proceso de agroindustria sabemos que la producción forestal está muy vinculada a todo lo que tiene que ver con la industria bueno una herramienta justamente es la producción silvopastoril tenemos enorme cantidad de hectáreas con potencialidad para hacer eso hoy lo charlábamos informalmente antes de la charla de todas las tierras que tenemos por ejemplo en el norte y en el oeste de la provincia de Buenos Aires pero también en el sudeste hay también muchos lugares en el sudeste de la provincia así que la verdad que el territorio es enorme para eso y nosotros vamos a acompañar a todos aquellos productores forestales o ganaderos o digamos agropecuarios en general que quieran iniciarse en la actividad forestal así que ahí tenemos un despliegue de distintos técnicos en el territorio ahí la tienen en el delta y en el norte a Verónica Siganda que es ingeniera forestal pero también en el sudeste a José Garcés a bueno a Claudio Ibarren y a Gustavo Goyer en el sudeste digo tenemos distintos técnicos también en la plata y en la estación forestal Parque Pereira como para atenderlos en forma presencial en el momento que salgamos de todo esto y en forma virtual en el momento que quieran yo por ahí después Paula le voy a pasar a Paula y a los organizadores en general un material que hemos desarrollado describiendo un paso a paso de todo lo que es la utilización de las herramientas de promoción forestal que tiene la provincia tanto de carácter nacional como de carácter provincial como para poder mandar por mail a todos los inscritos la verdad que es un material que hemos generado a principio de la gestión con la idea de que esté bien desarrollado punto por punto y que se pueda y que cualquier productor pueda acceder a los formularios tanto de nación como de provincia digo para que sea bien lo más sencillo posible y en el caso que haya dudas estamos a disposición vía mail también bueno dejarle a Paula por ahí los mails nuestros el central es deforestal arroba mda punto gba punto gov punto ar te lo repito Paula ¿lo estás chateando? Sí, sí por favor repetilo es deforestal arroba mda punto gba punto gov come larga punto ar ahí nos pueden consultar la consulta que necesiten y después comentarles también que nosotros tenemos un 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 plan de incentivos a la actividad forestal de carácter provincial en el cual producimos material en el parque Perí de Iragola y en Sierra la Ventana que está disponible en forma gratuita aquellos productores que llenen el formulario y que que inician un plan forestal y las dos herramientas de promoción son son compatibles digamos no es que piden una u otra sino que pueden pedir el apoyo económico de nación y pueden pedir también el plan de incentivos a nivel provincial en ese marco a pesar de la pandemia y todos los todos los líos que tuvimos este año para organizarnos tanto con los productores y también dentro de nuestro vivero entregamos 30.000 destacas de álamo 15.000 destacas de sauce a 90 productores de la provincia de 18 distritos y estamos a la espera de terminar el ciclo del primer lote de eucaliptus que volvimos a producir no se estaba produciendo eucaliptus en el vivero nuestro y bueno se volvió a producir eucaliptus tenemos un lote de 15.000 eucaliptus esperando a ser entregados ahora en octubre y la idea es que tengamos una producción mucho más grande el año que viene poder volver a generar eucaliptus en el sudeste también porque estamos haciendo núcleos módulos forestales en las chacras experimentales no se si saben pero el ministerio de desarrollo agrario tiene 14 chacras experimentales en el territorio provincial que articulan con los intas con las universidades y con el territorio y ahí la idea es ir generando módulos forestales en distintas chacras ya empezamos a trabajar con gorina con carué y con miramar y la idea es seguir abriendo el juego para que cada vez más chacras experimentales tengan producción forestal y atención a productores que les interese incursionar en la actividad forestal así que bueno contarles básicamente eso que ampliamos nuestros estaqueros por ejemplo estos 7 clones nuevos que alguno de los cuales mencionaba Algardo entre los cuales está Lezama instalamos ya un estaquero en Gorina otro en Carué y estamos ahora instalando el último en Parque Pereira y la idea es esa es ampliar nuestros estaqueros con materiales nuevos articulando con Inta que viene haciendo mejoramiento genético en este sentido hace mucho tiempo también articulando con Palau Patauer en Inta Castelar que nos brinda material mejorado de eucaliptos bueno la verdad que la articulación con Inta está siendo muy buena y muy fluida por supuesto con Darío Ceballos en Inta Delta y bueno agradecer al Inta esta oportunidad agradecer todo el trabajo que venimos haciendo en conjunto y quedamos a disposición de los productores como para que nos consulten lo que necesiten Muchísimas gracias Emiliano y bueno y ahora sí quedamos abiertos a las preguntas Paula no sé si tienes alguna Bueno buenas tardes quizás aclarar Julio García consultaba acerca de la conicidad o el efecto de los sistemas silvopastoriles en la conicidad de los árboles bueno dejarte esa aclaración Edgardo ¿Cómo afectan la densidad inicial de plantación y la poda en estos en estos árboles? Sí yo me refería a las las guías que vamos a plantar es decir es ver la relación que existe entre el diámetro y el largo de la guía lo que vemos que cuando en el estaquero por ejemplo plantábamos a 60 por 60 es decir guías en distanciamientos muy estrechos el diámetro de cada guía era menor pero la altura era igual entonces a medida que yo voy distanciando más las cepas madres los diámetros a la altura del pecho son superiores cuando yo establezco esa relación a eso me refiero que es más cónica no es tan cilíndrica como cuando lo planto a mucha densidad esto tiene un efecto cuando yo voy a plantar esas guías las llevo al campo por ejemplo si se posa un ave en la copa de esa guía la tuerce por ejemplo una paloma nos ocurrió con paloma se tuercen las guías y a veces hay dificultades pero cuando el material es más cónico bueno también los propios animales cuando se rascan cuando los animales tienen algún problema por ejemplo de tipo sanitario se rascan con las guías y las pueden quebrar pero cuando es más cónico no esto le da como una mejor característica a ese material de plantación por eso nos pareció muy importante es decir la mayor conexidad logramos en un metro veinte por un metro veinte es bastante cilíndrico como digo cuando los distanciamientos eran de 0.60 por 0.60 que son un poco los más tradicionales en la zona pero eso no es ningún problema cuando uno va a plantar estacas yo solo lo observo cuando voy a plantar guías no sé si quedó clara la pregunta bien bien y otra pregunta también tiene que ver con el con la apicultura asociada a estos sistemas por ahí comentar un poquito si el ingreso de las colmenas se efectúa al inicio de la plantación si hay un efecto del árbol sobre la producción de la colmena o bien está asociada a esta mayor diversidad que comentabas y bueno también si han notado algún efecto sobre el manejo ganadero digamos si es compatible la apicultura con el manejo con el ingreso de los animales en el sistema bueno lo que puedo contestar ahí es que en el caso de los sauces al igual que el caso de los álamos hay clones que son femeninos otros clones masculinos en los clones femeninos de sauce es de donde se saca néctar de hecho que es tan importante porque en el delta la primera floración importante que hay allá por el mes de agosto es la del sauce fundamentalmente el sauce americano que lo tenemos en la mayor proporción entonces las abejas de ahí toman el néctar y sirve para para los apicultores llevan en forma muy temprana sus núcleos y ahí llevan perdón sus colmenas para obtener núcleos como es tan importante la floración multiplican sus colmenas y llegan a obtener hasta dos o tres núcleos por colmena así que es muy importante esto se cotiza en dólares y entonces bueno esta explosión floral es muy beneficiosa desde ese punto de vista en el caso de los sauces en el caso de los álamos los álamos proporcionan propóleos tienen resinas en sus yemas y son las que proporcionan los propóleos que también cotizan muy bien en el mercado como un valor para tener una idea este bueno trabajamos con la doctora Laura Gullini en estos temas y la información que nos dio de este apiario que teníamos en la en la experimental que se obtuvieron seis kilos de polen por colmena ¿no? eso también cotiza en el mercado recuerdo que una vez ella me comentó que había mucho interés de Francia en comprar polen de sauce por ejemplo pero bueno nosotros manejábamos cantidades muy pequeñas ¿no? pero digamos que tiene posibilidad en el mercado internacional pero las pero las abejas también tienen a su alcance otro montón de especies muchas de ellas son nativas y muchas de ellas son especies introducidas entonces hay una muy buena posibilidad para los diferentes productos de la colmena ¿no? en la zona nuestra ya les digo la producción de propóleos la producción de polen y la producción de núcleos es muy importante no así sin embargo la producción de miel la producción no es la de miel en el área de nuestra zona núcleo no es tan importante no es tan importante es que producciones de 15 a 20 excepcionalmente 30 kilos de miel por colmena pero si nos vamos al delta superior la zona de diamante hay una enorme explosión floral y muchas veces los productores o productores que traen sus colmenas al delta una vez que las multiplicaron las llevan a la parte norte y obtienen cantidades de miel de alrededor de 80 kilos por colmena una cantidad absolutamente superior a la que pueden obtener en nuestra zona así que de acuerdo a las regiones es la la posibilidad de obtener algún tipo de producto de la colmena con respecto a los animales lo que nosotros hicimos es para que no haya problemas en esta interacción pusimos un alambrado es decir de un lado pusimos los animales y del otro lado pusimos las colmenas así que no hubo ningún tipo de inconveniente las abejas son libres y se desplazan sin ningún tipo de inconvenientes pero los animales sí necesitaban ese alambrado perimetral lo interesante es que en ese ambiente podíamos obtener como digo todo derivado de la colmena carne de calidad madera para diferentes usos y bueno todo con esa vegetación propia de Delta Muy bien Edgardo bueno hay muchas felicitaciones mucho reconocimiento a tu trabajo de todos estos años continuando con las preguntas consultan en relación al control de roedores especialmente en liebre que realizan y bueno si tiene algún efecto digamos el empleo de guías en la mejora del control de estos estos animales Bueno como digo nosotros no utilizamos ningún tipo de producto químico dentro del sistema es otra prueba está muy buena la pregunta porque es otra lo que queremos ver es trabajando en forma prácticamente orgánica sin utilizar ningún químico nosotros podemos obtener como digo madera miel y carne la idea es a ver si nosotros pudiéramos es un valor agregado esto y bueno queremos ver hasta dónde qué cosas podemos lograr con esto sin el uso como digo de ningún tipo de producto químico entonces recurrimos a la presencia o de ambientes donde puedan anidar estas especies que hoy mencionábamos y que las tenemos dentro de nuestro ensayo la la lechuza de los campanarios es una lechuza muy bonita y ella hace estos controles y se hacen estudios también a nivel universitario a través de las agrópilas los bolos que ellas despiden estudian los tipos de roedores que tenemos presentes en la zona el gato montés también se anillaron Natalia Fracasi nuestra compañera bióloga se encarga de esta temática entonces ver todo lo que podemos llegar a encontrar en estos sistemas y bueno el sueño es poder llegar a alguna certificación donde esto pueda servir como un agregado de valores pero no usamos ningún producto químico para el control de roedores bien dentro del ensayo perfecto estas preguntas son por ahí muy específicas no sé si vos estás al tanto pero consultan en relación a la obtención de propóleos si es por mallas o raspado esto ya son cuestiones apícolas por ahí muy específicas nos podemos derivar al encargado de la apicultura no sé si vos estás al tanto claro la otra consulta era si los 80 kilos de miel que se pudieron llegar a obtener es sin hacer núcleos esto ocurre en realidad mencionaba el dato ocurre en el delta superior ¿no? bien inclusive donde las abejas recurren a mucha vegetación flotante inclusive no es el fuerte por ahí del área nuestra donde dije sí en esa otra zona la realidad es distinta sé que las mallas para los propóleos son unas mallas plásticas antes se hacía como por raspado pero esto lo sé de oír a Laura Gurini creo que ahora se desprenden de otra manera son como unas mallas plásticas y ya no se recurre más a ese raspado que era tan trabajoso ahora directamente creo que colocan esas mallas en un freezer y me parece que así las despegan con facilidad perfecto después preguntan también en relación a la producción de carne por hectárea si tenés algún valor creo que lo mencionaste al principio de la charla y qué sistema de pastoreo se usa bueno cuál es el manejo digamos digamos que los los rendimientos que habíamos mencionado van entre 60 y 120 kilos de animales por hectárea ¿no es cierto? lo que sí puedo decir yo es decir mi trabajo mi especialidad es revalorizar la vegetación que crece en forma espontánea en el lugar sé que hay productores que también siembran pasturas ¿no? por ejemplo pastodillo o visto que siembran avena lo que a mí me interesa es ver lo que nosotros podemos lograr con el pastizal natural y bueno debajo del pastizal y con la sombra el periodo vegetativo de de estas especies se alarga mucho más es decir no fructifican tan rápido como cuando estas especies están al aire libre y entonces esa terneza que tienen estos pastos perdura mucho más en el tiempo y hay una diversidad y como todos los años son diferentes tenemos años más lluviosos años más secos lo que yo veo es que esa vegetación varía año a año hay años donde por ejemplo este tenemos mucha cantidad de rayeras pero hay otros años donde el pestillo o palarina angusta desarrolla en mucho mayor proporción entonces esto es bastante interesante es como que se adapta a la realidad climática del año que se está ocurriendo muchas veces aparecen en mayor proporción unas especies o dos años otras pero están todas en el banco de semillas y eso es lo interesante bien por acá la última en relación al turno de corta ¿qué turno de corta se proyecta con estos sistemas? bueno los turnos de corta hay una modificación en el caso de los sauces por ejemplo donde los turnos de corta eran alrededor de 10 años queremos ver al distanciar los 6 metros cuánto tiempo más puede permanecer el árbol en pie pero lo que queremos ver también es cuánto tiempo puede permanecer el sistema en pie es decir cuánto pasto va a crecer cuando estas plantas tengan 2 o 14 años me va a permitir tener animales debajo de estos árboles cuando nosotros trabajábamos con árboles de copa globosa como eran las variedades de sauces anteriores yo ya al quinto año me quedaba sin pasto por eso es que tuve que repensarlo todo y bueno gracias a Teresa me selecciona variedades que tienen como mencionaba esta copa más de tipo más cilíndrica y entonces el sol pega y si nosotros los podamos hasta ser de esta altura y bueno yo espero que con estas distancias pueda tener forraje hasta ese turno ¿no es cierto? pero bueno en el caso de los álamos igual los turnos tradicionales son 14 años en el ensayo yo lo llevé hasta 16 años pero bueno la idea es como como sistema una cosa en el caso de los álamos también cuando cae la hoja en el otoño hay un problema con las pasturas es decir toda esa hojarasca cae arriba de la pastura y nos quedamos prácticamente sin forraje es decir para que este forraje aparezca nuevamente habría que o consumirlo o cuando yo lo retiro por ejemplo con un rastrillo empieza a nacer por ejemplo lo hayrás en forma espectacular ¿no? así que estas cosas hay que conocerlas hay experiencias inclusive en el país en el sur dándole de comer también hojas secas de álamos a ovejas es una muy linda experiencia de Esteban Tomás y nos mostraba experiencias también de Turquía donde le daban de comer hojas secas de frutales también al ganado y justamente por el tenor proteico que también tienen estas hojas ¿no? pero bueno tal vez habría que enfardarlas no sé hay muchas cosas por ver todavía ¿no? porque hay proteína en hojas en hojas secas hay proteína también bueno y vamos por último aparece una pregunta que bueno en estos últimos días ha circulado mucho la noticia en los diarios el tema del balance de carbono en los sistemas forestales bueno especialmente en los sistemas silvopastoriles y bueno la pregunta es ¿cuál es su opinión al respecto? ¿qué relación puede tener en el balance de carbono en el secuestro de carbono estos sistemas? ¿cuál podría ser este aporte? sí por supuesto se imaginan que cuando por eso hablábamos nosotros de la calidad del sitio ¿no? cuando realmente ponemos la especie ideal en el sitio ideal la planta crece espectacularmente bien acumula enorme cantidad de carbono y este es decir secuestra carbono y bueno y lo acumula como madera ¿no? entonces equilibra estos balances hay muchos estudios tenemos una compañera Paula Rey está haciendo un doctorado justamente donde ella va a hacer este tipo de evaluaciones nosotros yo no lo estoy haciendo pero ella justamente es como un tema de su tesis hacer hincapié justamente en esta temática y ver si logramos lo mismo que han hecho en Brasil lograr producciones con carbono neutral ¿no? bien bien bueno por mi parte nada más no hay más preguntas muchísimas gracias y bueno hasta cualquier otro momento Adriana te paso la palabra bueno muchísimas gracias Edgardo realmente muy interesante muy clara tu charla también que has dado bueno y ahora ya para cerrar Luis Colconvet que es quien coordina el proyecto del sistema silvopastoril implantado daría los agradecimientos y bueno y Pablo Peri quiere saludar y despedirse también al final Luis los sistemas silvopastoriles se están desarrollando cada vez más en el mundo digamos nosotros en INTA quizás tengamos 20 años de experiencia en el nordeste y lo estamos llevando al resto del país creo que tenemos que destacar un aspecto muy importante digamos el miedo del ganadero es perder superficie ganadera y el miedo del forestal es perder ese conocimiento y ser líder en costos en su actividad forestal tenemos que asumir aquí un reto probablemente que es asumir un sistema más complejo aquí estamos como lo expuso Edgardo trabajando con un mínimo de tres componentes digamos apicultura el ganado y el árbol en estos sistemas hay áreas de competencia si tenemos muchos árboles proyectarios no vamos a tener forraje no va a haber luz suficiente para el forraje sin embargo cuando hemos seleccionado árboles de copa estrecha y las hemos separado como lo ha hecho Edgardo tenemos muy buen forraje un forraje de excelente calidad y esa excelente calidad hablando de un material forrajero que tenga de 20 a 30% es la envidia de muchísimos ganaderos muchísimos ganaderos estamos superando una alfalfa que es la reina digamos de las producciones ganaderas nuestras si vamos a ver eso y que la relación digamos las gases de efecto invernadero se disminuyen con una excelente dieta o sea la vaca al ser más eficiente emite menos gases de efecto invernadero por carne producida y tenemos en cuenta un producto maderero de largo alcance o sea que tenga un uso más noble que por ahí el papel o el cartón que tiene un ciclo muy corto y que devuelve en definitiva el carbono a la atmósfera en un ciclo muy corto estamos pensando más en muebles u otras aplicaciones creo que tenemos excelentes perspectivas y el reto nuestro sería justamente asumir esa complejidad y esa diversidad entonces el mensaje es que hemos aprendido mucho Edgardo lo ha demostrado con mucha soltura con mucha alegría y ha expresado casi 40 años de experiencia ahí adentro y lo está demostrando hace unos años atrás conversando con un certificador de productos orgánicos recuerdo un entreriano que este criador de entreriano que llevaba la recría y la terminación al delta y lograba carne orgánica que la vendía en Alemania muchas perspectivas como para poder crecer muchas gracias Edgardo muchas gracias por toda la iniciativa y muchas gracias a ustedes que nos han tenido la paciencia de escucharnos esperamos haber sido útiles muchas gracias 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 Luis bueno Pablo ya creo que estamos terminando la tarde Pablo que querías despedirte eso mandarle un saludo muchísimas gracias a todos me parece muy virtuoso la presentación gran aporte creo que es la combinación de los productores el INTA y a mí me festejo mucho que esté Emiliano también la provincia acompañando entonces cuando el Estado y los productores y la investigación se unen en estos sistemas productivos es una alegría gran proyecto del programa y principalmente grandes personas así que un abrazo a todos y nos vemos la próxima muchísimas gracias entonces Edgardo no sé algo más que quieras decir que quieras agregar para cerrar quiero agradecerle bueno a todos los participantes y bueno tal vez tuvimos una pequeña complicación no sé yo no veía las imágenes que iban pasando espero que eso se haya solucionado de buena manera estoy muy contento muy agradecido con todo el equipo con todo el proyecto que me permitió mostrar estos trabajos que venimos realizando habitualmente en la zona a gente de otros lugares es una una alegría poder haber manifestado todo esto haber mostrado la actividad nuestra en la región del Delta en este humedal tan castigado y bueno pero con tanta potencialidad y tantas cosas que se pueden llegar a realizar para el bien de tantos productores de la zona un gusto pues realmente no 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 CC por Antarctica Films Argentina